Desde muy temprano le informamos acerca de un accidente que se produjo en la antigua carretera Palin-Escuintla, donde un camión cisterna se fue a un barranco. Ya Magalí Alvarado nos tiene más detalles acerca de este hecho de tránsito. Magalí, buenos días. Adelante con el reporte. Amigo televidente, compañeros en el Estudio Central, es un gusto saludarle desde esta mañana. Sin embargo, le tenemos información lamentable de una persona fallecida. Esto referente a un accidente de tránsito en el kilómetro 46, Ruta Palin-Escuintla. Y por esa razón, nosotros también ya nos hemos ubicados como meros voluntarios del cuerpo de socorro que atendió esta emergencia. Ya Víctor Gómez, el vocero de esta institución, nos puede ampliar un poco más de detalles y si esta persona ya fue identificada, Víctor. En efecto, déjame comentarle que tras más que ingresaron al 122, se destacaron los elementos de la 60 compañía ubicada en Palin-Escuintla, donde al llegar al kilómetro 46, verifican que en el fondo de un barranco de aproximadamente 75 metros, se encontraba un camión cisterna con placas comerciales 699 BFC, el cual está carado con aceite. Los efectivos empiezan a descender y lamentablemente localizan el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, quien fue identificado como José Luis Rivera Alvarado, de 45 años. El rescate fue bastante dificultoso por el accidente geográfico, pero el objetivo fue rescatar el cuerpo y llevarlo a la superficie. Agradecemos estos detalles. Víctor, amigo televidente, ya lo pudo escuchar. Se trata de un accidente en 100 horas de la madrugada, que lamentablemente le quitó la vida a un hombre. Sin embargo, nosotros le vamos a estar ampliando un poco más de esta información más adelante, ya que tenemos en cuenta que esto se trata de una cisterna, la cual cayó en el fondo de un barranco. Con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al estudio.